Al conjunto de Herli, por acá la pelota la tiene Español, se complica en la salida del remate, gol del Porvenir en la primera, increíble error de Santa Gatti y gol del número 9 de Blas Sosa. Minuto y medio de comenzado el partido insólito, lo de Santa Gatti. 17 con 6, 18, Samaniego. Perfecto, saca Benítez, allí habilitación perfecta para Constantino que va a ganar la posición, lo tiene, tiro para arriba. Gol, 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 del Deportivo Español, del goleador en esta semana enrachada de Ivo Constantino. A los 24 del primer tiempo era merecido, anticipación y pase sensacional del capitán Benítez. Decíamos, ganaba la posición Ivo y definiendo con maestría por arriba de Cacace, Español el Porvenir 1 a 1 y se la lleva a Bocos por el medio, desde atrás se la quita a Fantino. 1 a 1 la historia aquí en el Estadio España, golazo de Constantino Turco. Definición perfecta, contraataque mortífero, la habilitación al hombre de la semana, al man of the match de weekend del fin de semana, Ivo Constantino, en una escapada espectacular, definió por arriba de la inmunidad de Cacace, como lo hacía en los viejos tiempos Raúl González, que le decían el Ángel Madrid, bueno, el Ángel del Bajo Flores, se llama Ivo Constantino. Para ganar el puntero que quiere el triunfo, un tiro libre fenomenal, allí en la puerta del área, vértice izquierdo, tiro Cusco, gol, 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 del Deportivo Español, una pincelada de Leandro Cusco, desde la izquierda, allí con la derecha, al ángulo izquierdo de Cacace, que se quedó a todo y todo allí, ni siquiera se movió sabiendo que era imposible llegar a esa bomba delicada y sutil de Cusco, un golazo del número 7, para que España en los 37 de la segunda mitad lo devuelta, el equipo de Chumba quiere clausura, Español quiere campeonato y lo ganan en el Estadio España 2 a 1. Aquí jugando para Fantino, Fantino para Verges, buena allí, buen quite de bajes, y se la lleva a Vivas y puede gritar el tercero de Español, viene Vivas por lo bajo, para dejar el camino, tiene el tercero, gol libre, tiro, gol, 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 gol. Gol, 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 del Deportivo. ¡Espaniel! Gol del líder, gol del puntero Gol de Vivas y faltaba él para que la fiesta sea completa Un jugador que había hecho todo bien Solo dentro del área no lo había tenido Esta vez tres por el camino, incluido el arquero Y una definición sutil allí con el arco libre Cabeza fría en un momento caliente del partido Define la historia Vivas por Sebastián ¡Espaniel líder! ¡Espaniel le ganó el porvenir 3 a 1 en el Estadio España! Alegría, final del partido, lo merecía Sebastián Por todo el trabajo que hizo, por salir del área Por hacer eje de todas las situaciones de riesgo que tuvo el equipo Por siempre demostrarse, por nunca ofuscarse Porque masticó bronca cuando era el primero que siempre tenía que salir Volvió de la escuela lesión y merecía este final Este gol, por vos Sebastián Vivas, español Le ganó 3 a 1 al porvenir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!